Bienvenidos a Corver, ya tenemos aquí el otoño y con este días más fríos y las primeras lluvias. No por ello vamos a dejar de montar en moto, especialmente si la utilizamos en nuestro día a día para nuestros desplazamientos urbanos. En el análisis express de hoy os traemos una chaqueta urbana de invierno para vuestro día a día en la ciudad. Hablamos de la Levior Kiray City. Comenzaremos hablando sobre los elementos relacionados con la seguridad. La fabricación de la chaqueta se ha realizado en tejidos anti abrasión 100% poliéster con tratamiento de repelencia al agua y revestimiento PU en la cara interior. En cuanto a zonas reflectantes disponemos de paneles reflectantes en la solapa de ajuste de los puños y de otro panel reflectante en la parte posterior de la chaqueta, en la zona posterior del cuello, al elevar esta solapa que tenemos aquí. Simplemente la giramos y ya tendremos acceso a este panel reflectante en la parte posterior de la chaqueta. En cuanto a protección, la chaqueta incluye protecciones para codos y hombros totalmente desmontables con certificación de nivel 1 y un hueco específico en la parte posterior en la zona de la espalda para la instalación opcional de una espaldera. Pasamos al confort. La chaqueta dispone de membrana impermeable W PRO de alta transpirabilidad y chaqueta térmica desmontable, que es esta chaqueta que tenemos aquí, una chaqueta térmica a base de fibras, que la podremos utilizar de forma totalmente independiente a la chaqueta principal, como si fuera una chaqueta casual. En cuanto al cierre, disponemos de doble cierre, cierre con solapa y cierre con cremallera. En la parte interior disponemos de estas pequeñas solapas que vemos aquí, a modo de cortina para evacuar el agua. En cuanto al ajuste, disponemos de mangas precurvadas, puntos de ajuste en la zona de los puños con solapa y clip, puntos de ajuste con doble posición de ajuste en la zona de la cintura y aperturas laterales con cremallera para una mayor comodidad en posición de conducción. Para finalizar hablaremos sobre la capacidad de almacenamiento. Disponemos de dos amplios bolsillos en la parte baja, uno con cierre con cremallera y otro con cierre con solapa, junto con un tercer bolsillo a la altura del pecho con cierre con cremallera. Además, disponemos de un bolsillo más en la parte interior de la chaqueta, a modo de portadocumentos, justo en esta zona de aquí. Si todo esto fuera poco, la chaqueta térmica desmontable también dispone de dos en la parte baja y dos más a la altura del pecho. No cabe decir que todas las cremalleras, tanto de la chaqueta principal como de la chaqueta térmica desmontable, son cremalleras y caca de alta calidad. Levior Kiray City, elegancia, estilo y seguridad para vuestro día a día en la ciudad. Membrana impermeable W Pro, chaqueta térmica desmontable para un uso independiente, diferentes puntos de ajuste y tejidos súper suaves que harán que olvidéis que la lleváis puesta. Si queréis saber dónde poder adquirirla, podéis consultar nuestra red de puntos de venta en nuestra página web y si os apetece seguirnos, podéis hacerlo a través de Facebook, Instagram y canal de YouTube. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.